muy bien bienvenidos el día de hoy vamos a ver si se puede hacer palomitas en el air fryer bueno vamos a empezar solamente necesitamos una bolsa de palomitas para microondas vamos a ver las instrucciones por dónde estarán bueno aquí son puras generalidades vamos a abrir la bolsa de este lado tampoco dice nada vamos a abrir la bolsa para buscar las instrucciones retire la empultura de celofán ya lo hicimos muy bien contiene aceite y vapor pues todavía no instrucciones donde están las instrucciones este lado hacia abajo bueno así lo vamos a hacer en el air fryer también y aquí están las instrucciones vamos a ver instrucciones de preparación vamos a sacar las del celofán cuando estén hechas hay que tener cuidado son tres minutos en el microondas más o menos de tener el horno de microondas de 1 a 2 minutos entre pop y pop ok entonces vamos a dejar más o menos dos minutos en el air fryer o más y vamos a para a o hasta que las palomitas estén explotando una cada segundo bueno así lo vamos a hacer dice tres minutos pero para el air fryer creo que va a ser un poquito más lo vamos a tratar como si fuera una botana un snake que serían 425 grados centígrados por 12 minutos en un microondas pide que póngase en alta potencia entonces yo creo será suficiente esto muy bien dejamos la bolsita dentro y vámonos a cámara rápida para ver qué pasa bueno parece que algunos gases han inflado la bolsa del propio de la propia mantequilla de las palomitas que están haciéndose pero ese sonido de pop cuando se hacen las palomitas no está presente uno cada 30 segundos si mucho mira ahí hay uno y parece que no hay otro y ya vamos a terminar la cocción hay hay dos tres bueno en este caso parece que están empezando a explotar las palomitas voy a moverlas a ver si la mantequilla que tiene dentro del aceite lo que tiene dentro las palomitas permite aunque bueno que se vuelva a mezclar junto con junto con el maíz sin explotar porque parece que ya empezaron a explotar y lo voy a volver a meter al air fryer en este caso voy a volver a respetar el lado donde van hacia abajo o el lado que va viendo hacia abajo y lo voy a poner a ver qué te parece unos tres minutos más a 425 grados centígrados porque parece que ya empezaron a explotar las palomitas refrayer lo voy a bajar de tres minutos sería suficiente si ya empezaron a explotar y vamos a sacar más rápido estos tres minutos bueno parece que la bolsa se empieza a inflar poquito y el pop up de cada palomita sigue igual muy intermitente no es constante vamos a ponerle un poquito más aquí puse 20 minutos y voy a tratar de escuchar hasta que la bolsa se infle completamente para saber que las palomitas estén hechas en su totalidad me causa inquietud y me pregunto si se podrán hacer todavía porque escucho que revientan las palomas siguen reventando bueno vamos un poquito que más rápido a ver qué resultado tenemos en este caso voy a tener que parar la cocción porque ya huele un poquito como a quemado cuando se te queman en el micro ya empieza a oler así entonces yo creo que ya es suficiente ya no se hicieron bueno vamos a quemar toma para ver mira ya está quemando la bolsa la detuvimos a tiempo porque ya empezaba a oler poquito pero si empezaba a oler vamos a ver las palomitas como se hicieron las que se lograron hacer y mira este es el resultado realmente esas palomas que se ven de color café ya están quemadas y hay unas blancas pero si no se alcanzaron a hacer todas mira están secas realmente están secas y por dentro quemadas vamos a probar una vez qué tal y la verdad no se puede hacer palomitas en el air fryer bueno sería todo por este vídeo gracias